Pasaron cuatro horas de lluvia para que Nandahime corriera el agua al estilo Venecia, haciendo daño a la infraestructura vial dentro del casco urbano del municipio. Las fuertes corrientes provenientes de Carazo que vienen a dar al centro de la ciudad destruyó parte del adoquinado de varias calles. Sin embargo, la imprudencia de muchos conductores los lleva a veces hasta perder la vida. Un motociclista decidió cruzarse una calle sin saber que la corriente estaba muy fuerte y lo arrastraría. Lo triste es que quería salvar su vehículo arriesgando su vida. Pobladores buscaron la forma como ayudar y no ocurriera una desgracia. Las calles de este municipio se llenaron totalmente donde la población hizo lo imposible para lograr llegar a su destino. Lo cierto es que hasta el río Chumogo casi llega a su máximo nivel. Giovanni Sevilla, Crónica TN8